Que el Fiscal General haga un trabajo a profundidad, vea, y que salga lo que tenga que salir. Finalizamos con este avance de noticias. Gracias por su sintonía. Pavicón, suministro de concreto hidráulico y mezcla asfáltica en caliente. Kilómetro 17 y medio a Popanejapa, sector El Mango 1, San Salvador, El Salvador. Teléfono 2283-0809 y kilómetro 25 y medio, carretera Panamericana, Cantón, El Limón, San Pedro, Perulapán, Cuscatlán, El Salvador. El avance de Telenoticias Megavisión fue presentado gracias a Pavicón. Llena tus mañanas de diversión, juegos, baile y mucho entusiasmo con el talentoso staff de Viva la Vi. ¿Qué es? ¡Viva la Vi! Acá no pueden faltar las risas, un rico desayuno y las ocurrencias de la Maestra Resurrección, junto a un staff muy divertido. Ya se acomodó. Ahí va, por ahí va, por ahí va. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por la señal de Canal 19. A continuación... La Bola del 6. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Están levantando... Ay, mira, ya se despertó, hasta la baba se te cayó. ¿Qué? ¿Puedes empezar el programa, güey? Ya, qué rata. Tengo usted un yon. Nada más vomitaste y ya se te olvidó todo. ¿Apor qué? ¿Vomitaste? Sí. Pues, ¿cómo no se volvió ver, güey? No, también, también, te reiniciaste. No, se reiniciaste. Bueno, fue una carretilla a ti y luego que le dijiste, ay, ándame ya. No, sí, ya te traigo. ¿De dónde te traigo?